En general el balance fue bueno, a pesar de los contratiempos que tuvimos con el clima y demás, tuvimos que cambiar de pista y nos tuvimos que ir a otro sector del club que nos respondió muy bien. Así que en general el balance fue muy bueno, lo pudimos hacer, pudimos hacer un 60-70% de lo que teníamos previsto, pero bueno, hicimos un objetivo y ahora yo ya hoy pensando en 18 y 19, ver si podemos hacer el 100% de lo que teníamos previsto. Bueno, ¿cómo fue el balance? ¿Cómo se desempeñaron los jinetes y amazonas del equipo que vos estás coordinando acá en Barrio Alegre? En general es un equipo muy parejo el que tengo y siempre las pruebas son competitivas, por ahí no hay muchos que son una especie de fija, por decirlo de alguna forma, si no son todos más bien parejos y bueno, compitieron, no vino mucho a gente de afuera por el tema de, bueno ya sabemos, de la lluvia y demás, pero los que compitieron entre ellos están a la altura de cualquier concurso y yo realmente satisfecho. Muy agradecidos con el grupo de padres que se puso al hombro el concurso, con la comisión del club que rápidamente nos habilitó las estructuras del club para que pudiéramos organizar el concurso igualmente. Estamos intentando transitar un camino de construcción de un evento para la ciudad en definitiva, Barrio Alegre tiene una trayectoria enorme aportándole activos a la ciudad, tanto culturales, con el cine o con los espectáculos musicales, como deportivos, como la Maratón de Reyes y nos gustaría desde Equitación construir un evento que también sea un activo para la ciudad y para lo cual estamos muy contentos con las marcas locales que nos acompañaron, todas marcas de altísima valoración a nivel local y hacía dos años que no hacíamos un concurso, teníamos muchos chiquitos de escuelita que no habían tenido la oportunidad de debutar. Entonces, muchos de ellos hicieron su primer concurso acá, con un entorno de papás contentos, digamos, felices y ver un semillero grande que le da futuro a la actividad la verdad que nos llena de orgullo. Bueno, ¿dónde se van a desarrollar los nacionales y con cuántos jóvenes viajas? Con cinco alumnos, se hace en el club alemán de equitación y bueno, nada, me voy con Gastón Moralejo que lleva dos caballos, Olimpia y Cuyano, Solana Cabeza, que es egresada de nuestro club por ahora hasta que estudie un poco y la pueda mostrar de vuelta, que va con Kake Libis, Jacinta Arabetti que también es egresada y va con Rocinante, va a ser su último nacional de esta etapa y bueno, espero que la recuperemos dentro de unos años y Selena Arabetti, que va con Henry J. Mustafás y bueno, nada, vamos a ver qué pasa. Los nacionales están tan exigentes, tan bravos, la gente está muy montada, salió de una cuarentena que por ahí no nos benefició en lo competitivo, pero sí para preparar caballos y organizar y tener caballos más competitivos este año. Así que están bravos y bueno, iremos allá a ver qué pasa. Gracias.